Y oiga esto y terminamos Esa hermana Esposa de un pastor allá en la ciudad de Nueva York Se llama la hermana Bernarda Tuvo esa experiencia tremenda Cuando el señor la arrebató y se la llevó La sacó del cuerpo, el cuerpo quedó muerto ahí En un lecho y el pastor pasó las de Caín Porque estuvo cinco días Y todo el mundo quería que enterrar el cuerpo Y el pastor dijo no entierro nada Porque el Espíritu le decía no la entierre que vuelve No la entierre que vuelve Y después de cinco días Ella regresó, entró en el cuerpo y se sentó en la cama Y le contó los detalles Primero me llevó al infierno Y vi ese lugar terrible ahí Millares ardiendo en fuego Gimiendo Y ella tuvo una experiencia terrible en el infierno Porque vio un joven que ella le predicó Y el joven era un joven dominicano En la República Dominicana Y ese joven ella le predicó Y le dijo Cristo te llama Martín quiere salvar Arrepientes Y el joven se le rió en la cara Y dijo que yo me arrepiento Que yo que Un joven como yo que me quedan tantos años de vida Voy a gozar mi vida Y él le dijo Hazlo que el señor me dice que te diga Que aceptes a Cristo No quiso de ninguna manera Se burló de ella Y cuando ella llegó al infierno Que el señor la bajó Ahí estaba Ardiendo en fuego Poco día después que ella le quiso predicar Lo mataron allá Eso que la juventud tiene que tener cuidado Porque como está este mundo lleno de crímenes hoy en día Y de maldad De depravación No hay nada de seguridad La única seguridad es Cristo Jesús en su corazón Ahí ardía ese muchacho en fuego Alejandro se llamaba Y cuando vio a A Bernardo que entró a ese lugar Se sacó un grito ¿Por qué yo no le creería? Dijo Y ardía en flamas Ya era tarde Ya no se puede hacer nada por él A ver la persona se va al infierno Se acabó Solo le espera el juicio final Y el lago de fuego y azufre Peor que el infierno Sea bendito el señor Pero de ahí Dios la sacó Y la llevó al cielo Y ella vio maravillas tremendas en el cielo Y entre las maravillas que vio Vio un salón Que había tanta corona Que no se podían contar Tan bellas como jamás Ya había visto cosas igual Y el señor le dijo Son las coronas Que tendrá mi pueblo En el día que se acerca A nada lo que él vive Pero después de ese salón Vio otro salón lleno de túnicas blancas Que resplandecían Señor, qué cosa bella El señor le dijo Son las túnicas que vestirán mis hijos Que vienen pronto para acá arriba Sonríase que el señor le ama Después de esa experiencia Y tantas otras Que no podríamos contar ahora El señor la devolvió abajo Cinco días Y pasaron unos cuantos años Tres o cuatro años Yo fui a predicar a la ciudad de Nueva York Y el esposo de la hermana Que es un pastor allá Me llamó y me dijo Usted no sabe que mi esposa El señor la volvió Y la bajó al infierno Y la subió al cielo Y la tuvo diez horas Y yo no sabía nada Me dijo Y le dio un mensaje Un mensaje personal para usted Yo sentí un escalofrío Que me corrió por el mamuller La cabeza y me corrió por todo el cuerpo Y le dije ¿Cuándo va a hablarme? Mañana la voy a traer a la campaña Me dijo Y al otro día Llegó ella a la campaña Nos sentamos En cierto lugar Durante el devocional Y me contó Me dijo El señor volvió Me sacó del cuerpo Me llevó al infierno de nuevo Vi trágicamente Las multitudes increíbles Adicionales que hay ahí Él solamente trajo cuatro años Que hace que me había llevado Multitudes gigantescas El señor le dijo estas palabras Y oigan bien los hermanos que están aquí Le dijo Esas multitudes adicionales Que tú ves tan exageradas aquí La culpa es de mi pueblo Mi iglesia que no trabaja Mi iglesia que no le da testimonio a nadie Si mi iglesia estuviera en las casas Llevándole el mensaje A sanando a los enfermos Esa gente no estaría aquí Se hubieran salvado Sonríase que el señor le ama La responsabilidad de cada cristiano Es como dijo el señor Ir por las casas Sanar a los enfermos Que hay en ella Anunciarle el reino de Dios Y traérselo para su iglesia Para que los doctrinos Los bauticen en las aguas Dios los llene del espíritu Y él también sea testigo De Cristo Jesús Alabados a Dios Ese es el discipulado Hay que enseñar eso Para que no se vaya tanta gente al infierno Como se van diariamente Por falta de quien les ayude Después de eso la subió al cielo de nuevo Pero cuando llegó al cielo La movió por todos los mismos lugares De la vez anterior Y cuando pasó por el salón Donde estaban las coronas No había ni una corona Señor donde están las coronas Que yo Te lo hicimos en la noche Gracias por ver el que los doctrinos Que nos hicimos en la noche Y si no fuera una sola ¡Gracias a por el salvaje! Gracias por ver el salón Y siquiera te lo hicimos en la noche ¡Gracias a por ver el salón! ¡Gracias a por ver el salón! Y siquiera te ha que verlo Y nos ha que ver ¡Gracias a por ver! Gracias. 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 muchachos que nosotros conocimos ahí en la cárcel de Bayamón, con dos perpetuas, mire, pocos hay en las iglesias acá afuera, que hay muchos bien convertidos, pocos hay tan convertidos como ese muchacho en esa cárcel, lleno del Espíritu Santo, que oye la palabra, usted ve, el rostro le brilla, y dos perpetuas, y le dije, ya tú conoces la Biblia, sí, leo la Biblia, pero mucho y diariamente, qué contento, gozoso, toda la maldad que yo hice se me olvidó, me lo sacaron de la mente, me lo sacaron del corazón, me dice, sí, porque cuando el Señor perdona, arranca de raíz todo lo que es pecado, y la sangre de Cristo limpia y desaparece todo, me dice, pero me llenó del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo, y le dije, pero tú sabes que esto no vas a cumplir los perpetuos, ¿verdad?, 200 años no dura nadie aquí abajo, al lado de lo que yo le amo, se echó a reírmese, yo sé que no va a cumplir los perpetuos, pero si otra cosa, yo dije, ¿qué sabes?, que va a sonar una trompeta, porque Cristo está apuntando a volver, y yo voy a salir por el techo de la cárcel para el cielo, y me voy a escapar, al lado de lo que él vive. ¡Hay poderes, Jesús! ¡Poderoso Jesús! ¡Vultitud de presos convertidos al Señor! Hay miles en Puerto Rico, la cárcel en el presidio estatal, hay una iglesia, yo creo que hay como 300 miembros, prácticamente todos llenos del Espíritu Santo, gozosos en el Señor, tan llenos de Dios algunos de ellos. Con una campaña que yo tenía en el estadio de la Unviso, me quedé atónito cuando veo 25 presos que vienen caminando hacia la plataforma, yo busqué a ver si venían 50 guardias cuidándolos, un guardia venía con los 25. ¿Qué dicen? Estarán locas las autoridades, no están locos nada, es que saben lo que hay en esos 25 hombres, llenos del Espíritu Santo convertidos de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Nuevas criaturas en Cristo Jesús, miren que testimonio da el que se convierte de corazón, que los dejan venir a la campaña 25 y un guardia convertido también, a nada, lo que el Señor le ama. 26 hermanos, y los sentamos al lado de la plataforma, ¿cómo alababan esos varones? Se terminó el culto y se marcharon para el presidio, para verlo, para tranquilo. Eso es lo que hace Cristo, esto no es religión, esto es Cristo en el corazón de ustedes que las transforma, que les da gozo, les da paz, les da sentir la salvación gloriosa que solo Él da. Cristo dijo, estas palabras tan claras y tan precisas, entrad, oígalo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espaciosa es el camino, que lleva a la perdición y muchos son los que entran por Él. Oiga esa noticia trágica, que los muchos son los que se pierden. Dijo, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. De los que se mueren, los pocos se salvan y los muchos se pierden. ¿Qué significa la mayor parte de la gente que se muere, se muere perdida? Pues Jesús lo dijo, Él sabía muy bien la aritmética de ese asunto. ¿Se que lo sabía todo era Él? Es que es fácil caminar por la puerta ancha esa, meterse por la puerta ancha y gozarse en el mundo a su antojo. Y en cuanto a cuestión mundana hay, estar uno gozándose. Eso es fácil. Pues por eso que la mayor parte de la gente se pierde y no tienen tiempo de buscar a Dios. Y eso los entretiene. Y esos entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas, dice la Biblia. Pero hay un grupito inteligente, oiga, que está pensando en lo eterno, no está pensando en las cuestioncitas temporales, que se mete por la puerta estrecha y camina por el camino angosto, pero van a ir en camino de vida, en camino de victoria, que cuando venga la muerte, alabados sea Dios, se gozarán por la eternidad. ¡Gloria sea Dios! ¡A la soma! ¡Poderoso Jesús! Hay que entrar por esa puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha esa? Cristo dijo, va en capítulo 10, verso 9, ¡Yo soy la puerta! ¡Quién por mí entrare, será selvo! ¡Oígalo! No hay condenación en Cristo Jesús, no hay derrota en Cristo Jesús. Todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas, todas. No hay una sola señal que no esté cumplida. La humanidad tiene que avanzar y agarrarse del Señor, y hacer lo que dice la Biblia. Hecho capítulo 3, verso 19, dice, ¡Arrepentíos y convertíos, y se borrarán vuestros pecados! ¡Se borrarán porque te va a limpiar la sangre bendita que Cristo Jesús vertió por ti en la cruz! ¡Gloria sea el Señor! Pero la Biblia dice algo más lindo todavía. Ocalíce capítulo 2, verso 11, dice, Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor no lo alcanzará la muerte segunda. Y oiga ese punto con cuidado, y sonríase si puede. ¿Y qué es eso de la muerte segunda? Hermano, la mayor parte de la humanidad no sabe lo que es eso, ni en sueños, no lo han oído nunca. Y un montón de religiones no enseñan nada de eso. Dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 8, que Jesucristo dijo estas palabras, Y yo os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de Dios.